Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del Stady Johan. En esta ocasión nos reunimos para poner un poco de luz en esta acción impopular de renovar a Samuel Umtiti hasta 2026. Bueno, Roberto, un placer estar aquí contigo para poner un poco de luz sobre la renovación de Samuel Umtiti. ¿Cómo estás, Samuel Umtiti? Muy buenas, David. Pues bien, sorprendido todavía, como todos, por este desenlace apasionante de lo que es el contrato de Umtiti, ¿no? De pasar de estar hablando de que lo querían directamente cortar, que lo tenían amenazado y todo, a, bueno, Umtiti 2026. Sí, tal cual. Es que al final el tema de la inscripción de Ferran Torres, nosotros ya decíamos que tampoco era por muchos. Hablaba de lo de Dembele, que era lo que parecía más cercano, al final no pudo ser. Luego había algún que otro protagonista, como la salida de Coutinho, también ha sonado neto incluso, que nos parecía más viable, Sergi Roberto, pero Umtiti nos ha pillado un poquito a contrapiesa. Esa no la vimos venir, ¿no? No, 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 nos venían despistados porque sabíamos lo de Coutinho. O sea, sabíamos lo de Coutinho, incluso estuvimos haciendo bromas sobre el tema y de repente el lunes por la mañana, pues, pues surgió ahí la big news. Total, total. Nada, vamos a comenzar por el principio del todo. Vamos a analizar un poquito por qué hemos llegado hasta aquí y luego intentaremos analizar por qué se ha dado esta renovación, que es puramente económica. El que no lo entienda desde un prisma económico no la va a entender, evidentemente. Umtiti llega en 2016. Si me equivoco en algo, me corriges porque mi memoria a veces flaquea. Viene del Olympic de Lyon. Podemos decir que es uno de esos fichajes muy bien tirados, es decir, un precio bajo antes de que sea estrella mundial, pero con proyección a serlo, que podemos decir que cumplió con esas expectativas de su fichaje. Se hizo un fichaje, si no me equivoco, por unos 30 millones de euros. Problema, que se le puso una cláusula de rescisión de 60 millones. Entre comillas, asequible. Y era un salario, pues, de recién llegado, como ha podido tener Arthur Melo en su momento. Es decir, un salario más o menos en el último escala de la masa salarial por encima de los canteranos. Canteranos de recién ingreso en el primer equipo, podemos decir. Entonces, él llegó para sufragar un poquito la ausencia de Carlas Puyol, que estaba supliendo Mascherano, y él llegaba para ser la pareja de Gerard Piqué, que al final, a mitad de esa temporada, si no recuerdo mal, es cuando consiguió ya hacerse un fijo, ¿no, Alberto? Sí, como tú dices, claro, llega en 2016, eso supone que un titi llega aquí con 22 años. O sea, ahora nos parece muy lejano, pero es un titi de 22 añitos el que llega aquí. Y sí que es verdad que es de esos fichajes de, como se decía aquel entonces, de rendimiento inmediato. Y sí, la verdad es que empieza a jugar de central izquierdo al lado de Piqué. Y yo creo que bastante pronto ya nos damos cuenta de que es un jugador que tiene todas las hechuras para ser un central de los de época. Un central fuerte, sin ser violento ni especialmente agresivo. Muy buena colocación siempre, casi siempre ganando por anticipación, sabiendo medir muy bien, con un toque de balón realmente bueno para ser un central, una pierna izquierda que le permitía, daba igual conducir con el balón controlado que pasar. Y la verdad es que, claro, enseguida pues todos nos venimos arriba, ¿no? Que si el nuevo Puyol, que si eso. Básicamente un central que pintaba a ser un central de época. Y sus dos primeras temporadas, la verdad es que prácticamente juega todos los partidos. Aquel meme con la cara de un titi y la melena de Puyol, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente, a ver, sí que es verdad que somos muy dados a exagerar, ¿no? En el momento que vemos un jugador que vemos que tiene cositas, bueno, pues nos pasó en su momento con un titi, nos pasó con Deulofeu a poco que hizo un par de regates. Y sí, y la verdad es que sus dos primeras temporadas, pues son dos temporadas de un nivel altísimo. Ya digo, con 22, 23 años prácticamente se queda fijo. Es uno de los, es un fichaje, digamos, estructural, ¿no? De los que nos gusta llamar aquí estructural. Y sobre todo eso, pues si Piqué era un poco el jugador más inteligente a la hora de situarse, de encontrar al hombre libre, pues un titi era un poco el central, que sin perder esa capacidad de tocar balón, pues era un poco el corrector, ¿no? El que corría al espacio, el que siempre llegaba antes que el rival. Y evidentemente nos las prometíamos muy felices. Lo que pasa que, bueno, esa rodilla, pues fue dándole problemas hasta esa convocatoria con la selección de Francia, ¿no? Para el Mundial. Sí, correcto. Al final, ahora ya estamos llegando a verano de 2018. Tanto su agente como, bueno, al final el agente hace un poco lo que quiere su representado. Y fuerza en una renovación por lo que comentábamos antes. Es decir, su cláusula era asumible para equipos, sobre todo de la Premier. Se hablaba, si no recuerdo mal, muchísimo del Manchester United. Estaban presionando mucho por hacerse con él. Era un salario bajo para un equipo top. Era una cláusula asumible, como ya digo, porque al final estamos hablando de que un titi ahora se nos hace extraño, pero era un jugador, no sé si top 5 o top 8 de su demarcación fácil, fácil en aquella época. Sí, sí, seguro que sí. Top 5 y creo que no soy demasiado exagerado. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que previo al Mundial se fuerza, entre comillas, esa renovación. Él en mayo ya tiene una lesión de rodilla que le hace perder tres o cuatro partidos. Y se dice que en esa renovación, si no tengo mal apuntado aquí, Toni Joan Martí, por ejemplo, ya lo ha dicho en la portería, Samuel Unciti acarreaba problemas de la rodilla en categorías de fútbol basía del Lyon. Esa lesión de mayo, pues yo creo que algo hace al servicio médico del club ver que no está en un buen estado. Incluso dicen que llega a tener un informe Josep María Bartomeu y su junta directiva, y aún así deciden acometer la renovación hasta 2023, estamos hablando en 2018, con un salario ya de jugador top mundial, porque el salario así lo es. También tenías tú algún dato sobre sus problemas de rodilla de cuando era joven, ¿no, Roberto? Sí, básicamente aquí leyendo un artículo que hizo precisamente en 2018 el ASS, pues comentaban eso. Él había tenido a los 17 años una artroscopia, pero el problema que tuvo sobre todo fue el posoperatorio. Se le tuvo que extraer totalmente el menisco de la rodilla y estuvo más de cinco meses de baja. Tuvo complicaciones, tuvo secuelas y claro, eso es lo que hace básicamente que cuando en 2018 lo que se le recomienda es volver a pasar por el quirófano, pues el jugador se niega. Él quiere, pues desde entonces siempre ha optado por tratamientos conservadores, por jugar en condiciones poco ideales para su rodilla y al final eso es lo que también un poco le pone el punto de mira de la afición, que es un jugador que después de que básicamente le hace un gran contrato le hace un gran contrato el Barça, pues prefiere sacrificar un poco su carrera posterior para forzar e ir a ese Mundial, que es un poco comprensible, porque al final es verdad, gana ese Mundial, que no lo puede decir todo el mundo, pero las consecuencias las hemos visto después, ¿no? Que es un jugador que prácticamente para la práctica del fútbol de élite, pues ya no vuelve a ser el mismo. Sí, al final aquí ya entraríamos en un debate un poco complicado y creo que nadie puede tener la razón definitiva quien tiene más parte de culpa, es decir, al final el jugador consigue, su agente podemos decir, consigue tensar la cuerda y conseguir un gran contrato para su representado, eso creo que es lícito, es decir, cualquier representante está haciendo su trabajo. Si tú tienes un representante y te consigue un gran contrato, pues es que has hecho bien tu trabajo de elegir representante. Y al final el problema, podemos decir que lo tiene una Junta Directiva, que teniendo unos informes médicos que a lo mejor no eran tan positivos, decide confiar una feciera en un jugador que evidentemente era top mundial, pero que tenía ese condicionante. A lo mejor en aquel momento se podrían haber puesto cláusulas variables, algún tema que se pudiera revisar ese contrato si esa rodilla no funcionaba, es decir, yo creo que a lo mejor se pudiera, no digo, no adecuar el salario a su momento deportivo de aquel entonces, sino condicionar ese acuerdo para tantos años, porque si no hace un contrato más corto, pero condicionado a su rendimiento deportivo, a si esa rodilla no... Un número de partidos, que es una cláusula que si el jugador está físicamente preparado, es una cláusula muy fácil de cumplir, porque evidentemente si un titi está al 100%, es un jugador que no es que te vaya a jugar el 70% de los partidos, es que te jugará el 95%. Tenía yo por aquí unas estadísticas y es que yo creo que en su primera temporada, yo creo que juega, pues no sé, son cuarenta y tantos partidos con el Barça, que básicamente juega casi todos los de la Liga, juega la Supercopa, juega todos los de Champions, juega todos los de Copa del Rey, es decir, es un jugador que sabes que es un jugador importante, ¿no? Sí, sí, no, que si el jugador en el momento de la renovación confía en sí mismo, como podemos prever o entender que él confiaba, porque fue a un Mundial y lo ganó, y siendo titular y siendo pieza clave de Francia, entiende que la cifra de X partidos, a poco que esté bien, la va a cumplir y va a tener el salario que le corresponda. El problema quizás fue que esa junta, pues tuvo una fe ciega y si Untiti no aceptaba ese variable, pues a lo mejor se tenía que haber dejado marchar y no poner en riesgo, bueno, toda la pirámide salarial, que es lo que ha acabado ocurriendo, ¿no? Podemos decir, porque al final nos hemos encontrado esta temporada que tras la salida de Messi y de Griezmann, los tres jugadores mejor pagados son Dembele, Coutinho y Samuel Untiti, entonces, claro, Samuel Untiti, antes me decías off the record, que el partido que ha jugado es contra Usasun en esta temporada, es decir, que su papel ha sido absolutamente residual y estamos hablando que es top tres pagados de la plantilla, entonces, evidentemente, el Barça ahí tenía un problema muy grande, teniendo que cumplir esta media temporada más la siguiente, es decir, que el problema no era simplemente aguantar los seis meses, era año y medio. ¿Qué ha pasado? Para mí el club ha hecho, pues, Mateo Alamaño, quien ha sido el responsable, pues ha hecho un poco una triquiñuela, que al final yo creo que sí que el Barça es beneficiado, quizá no podemos entender tanto la postura de Untiti, que ahora intentaremos ponernos en su piel de por qué lo ha hecho, pero al final el Barça lo renueva hasta el 30 de junio de 2026, y ellos ya ponen en negrita en el comunicado oficial, el club no adquiere ningún compromiso económico superior con el futbolista, es decir, ¿eso qué quiere decir? Que lo que le tenían que pagar en año y medio, pasan a pagarlo hasta 2026, incluido además un 10% de la reducción de su ficha, es decir, a efectos económicos, volvemos a lo mismo, esto no es un análisis deportivo, porque evidentemente si solo ha jugado contra Osasuna, la renovación hasta 2026 deportivamente no tiene sentido, solo se puede hacer una lectura económica. Sí, evidentemente un jugador que lleva un solo partido. Además, un solo partido cuando se supone que los problemas de rodilla están, entre comillas, solucionados. Es decir, no es que Untiti no haya jugado esta temporada más porque las lesiones se lo hayan impedido, pero es una decisión exclusivamente técnica, es una decisión de evidente falta de confianza. Sí, de que fruto a ese problema de rodilla, a ese lastre que él ya lleva, pues su nivel ha disminuido aunque esté disponible. Pero lo veíamos, es muy cruel acordarnos precisamente de esos momentos más bajos, pero precisamente la temporada pasada en Copa vimos dos momentos catastróficos. Catastróficos, ¿no? Recuerdo el partido contra el Granada, me parece, que le ganan una carrera soldado, soldado partiendo desde el centro del campo, le ganan una carrera sabiendo que es soldado, nunca ha sido un jugador rápido y además que tiene unos cuantos años ya a sus espaldas, y el 2-0 contra el Sevilla, ¿no? Que pasa exactamente lo mismo pero con Iván Rakitic, que posiblemente sea top 3 de los jugadores más lentos ahora mismo de la historia, junto quizás con el último Raúl y poco más. Es decir, no es un jugador competitivo. Pues yo qué sé, si puedes estar atrás, tienes que ir de cabeza o estás en una defensa más o menos bien pertrechada, pues evidentemente quizás él por colocación siga siendo un central decente en el que poder confiar. Pero para un equipo como el Barça, que juega o debería jugar a 40-45 metros de portería, no te puedes permitir un jugador que en el momento que le superan ya es imposible que recupere. Entonces, claro, yo siempre me da la misma sensación con un Titi, que él sigue intentando jugar como cuando su físico era top. Es decir, él no ha asimilado que su físico ya no le responde como antes, entonces intenta hacer lo mismo que hacía antes. Es decir, anticipar igual, cuerpear igual, pero evidentemente ahora su físico ya no se lo permite. Y creo que su problema principal es eso, que mentalmente él no ha asumido que ya no es su cuerpo el que tenía antes. Entonces ya no puede jugar de esa forma que él jugaba. Sí, entonces al final, fruto de todo lo que tú comentas, más el salario que tenía, el club llegó a una situación que tenía diferentes opciones. Que era una, cederlo para quitarse parte del salario, igual que han hecho con Coutinho. Coutinho, podemos decir que ha estado más presionado él mismo por intentar ir al Mundial, por quemar las últimas balas, podemos decir, con un Titi el problema es que no había ofertas, ni de traspaso ni de cesión, porque si al final hay ese salario con este rendimiento, no te da esa opción de que puedas recuperar a Coutinho. Con un Titi da la sensación de que no lo puedes recuperar a ese nivel de gasto. Entonces, la otra opción era darle la carta de libertad, evidentemente sin pagarle todo lo que le quedaba por pagar. Eso, Titi ha dicho que no, porque básicamente una carta de libertad se le da a alguien cuando ese alguien puede encontrar, imagino, un salario similar o al menos que le compense la pérdida de salario con la importancia que pueda tener el club de destino, pero si no tienes ofertas, entonces esto se complica. O si las ofertas, en caso de salir libre, eran tremendamente bajas, pues claro, ahí estás en un dilema. Y la otra opción que se barajaba era lo que decías tú al principio de todo, que era rescindirle el contrato e ir a juicio, intentar argumentar que ese señor no estaba para hacer la práctica del fútbol y posiblemente es un juicio que puedas perder. Pero, como ibas a tener bastantes años de margen... Sí, pero dilatas lo que es el pago. Sí, eso, también decimos que sí, que dilatas el pago posiblemente, pero estoy convencido que la Liga, con sus normas que tiene actualmente, no te hubiera permitido liberarse espacio. Es decir, sí, posiblemente no lo hubieras tenido que abonar al momento esperando ese juicio, pero a nivel más asalarial estarías en el mismo problema. Entonces, era una solución a medias y no te da pie, por ejemplo, a inscribir a Ferran Torres. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que, bueno, ya el mismo club en el comunicado oficial hacen públicamente el agradecimiento a Samuel Untiti por el esfuerzo y el cariño que ha demostrado hacia el club. Es decir, ellos expresan que sí que ha habido un esfuerzo por su parte. ¿Esto cómo se traslada? Vamos a poner un poco de números. Esto está verificado, ha hecho el check-in Jordi, que ha hablado con él hace un rato. Perfecto, si le pasaste la chuleta y él le ha dado el visto bueno, entonces es que eso está bien. Sí, eso ya también sirve como para si hay algún error, las culpas a Jordi. Supuesto al economista. Bueno, básicamente, yo lo he intentado hacer a números redondos, porque aquí somos un poco limitados y hay que hacerlo un poco más sencillo. Entonces, y también estos números redondos nos van a permitir también otra cosa que comentaré después. Más o menos le faltaban por cobrar 30 millones de euros brutos, ¿vale? De esta mitad de temporada y la temporada que viene. Las cifras oscilan de todo lo que lees entre 25 y 30 millones. Hablamos siempre de brutos, que es lo que tiene que pagar el club, ¿vale? Luego a esto, pues el jugador recibe más o menos la mitad en España. Sería, hasta aquí sería fácil, ¿vale? En año y medio le quedan 30 millones. Perfecto. Entonces, con estos 30 millones, ¿qué ocurre? Que según dicen se ha reducido el 10%. Entonces, eso supone 3 millones de ahorro que ya tiene el club. Es decir, la gente que dice que, bueno, como que el club sale perdiendo, a ver, ya de entrada ganas 3 millones. Lo único que el club sale perdiendo sí o sí, que si llega hasta 2026 pierde una ficha. Ahora estamos simplemente hablando lo que el club pierde y gana. Una ficha menos, gana 3 millones. Eso por ahora, hasta aquí lo tenemos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que quedan 27 millones de euros, de esos 30 que decíamos al principio, pero en vez de dividir en año y medio, a dividir a 4 años y medio. ¿Vale? Entonces, como quedan 4 temporadas y media con el nuevo contrato, es decir, se difiere en 54 meses, no en estos 18 que quedaban actualmente, supondría que más o menos, bueno, más o menos no, clavado, serían 6 millones por temporada más los 3 millones de esta media temporada. Entonces, la diferencia es brutal. Es decir, de pasar a los 20 millones por temporada, pasamos a los 6 millones por temporada. Todo eso es lo que libera. Es un cambio tremendo. Claro, esto se libera a nivel de masa salarial, que es lo que sí que permite introducir a Ferran Torres y posiblemente ya dicen que Nico y Gabi puedan tener ficha del primer equipo con esta operación que han hecho con un Titi. Lo de Nico y Gabi es importante por la norma esta que también tenemos de los 7 jugadores del primer equipo que nos están dando últimamente bastantes problemas. Es decir, que en este sentido también es positiva, aunque yo creo que el club se va a esperar bastante en hacer efectiva la ficha de primer equipo de ellos dos, aunque haya partidos que sean complejos. Aunque yo creo que ahora, con todos los que han pasado el COVID, más todas las recuperaciones de lesiones, creo que no estaremos tan cogidos en ese sentido. Sí, posiblemente ya haya pasado lo peor. Correcto, pero a lo mejor con ese margen de un Titi quieran hacer alguna otra operación, si sale algún jugador más, y bueno, ese margen siempre les va bien tenerlo, imagino. Entonces, aquí hemos hablado de la diferencia de salario que hay ahora. Entra otro factor a tener en cuenta. Cuando un club de fútbol se pasa del límite salarial, entra la regla esta que conocimos en verano muchos, del 1-4-1-2. El 1-2 se efectúa cuando un jugador supera el 5% del salario total de la plantilla. En este caso, un Titi, por eso he puesto 20 millones, si fueran 20 millones sí que los supera. Y, por ejemplo, Marciria o incluso Marciria es muy buen economista, pero es del Barça. Pero también lo ha dicho, ¿cómo se llama este señor del Madrid? Del Ramón de Montt, ¿no? O algo así se llama. También he leído que él hablaba de que con un Titi se habilitaba el 1-2. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú liberas un salario, sea un salario o amortización, o las dos cosas, en este caso, salario, porque ya está amortizado un Titi, esa parte hace 1-2. Es decir, si tú liberas, pongo un ejemplo, 20, te permite un espacio de 10. Con un Titi ocurre esto. Es decir, cuadra más que su salario fuera más cercano a los 20 millones por temporada, porque si entra esta regla, quiere decir que se acerca mucho a esa cifra. Entonces, aquí podemos ver que la operación económicamente es muy buena porque te da mucho margen. Ahora un Titi no va a ser top 3, sino que va a caer muchísimo en la escala salarial a pesar de tener este contrato hasta 2026. La trampa definitiva, la triquiñuela definitiva en este contrato, se dice que en 2023 tanto Barça como jugador podrían rescindir el contrato. Entiendo que el jugador no lo va a hacer, porque no creo que de aquí a 2023 su plan vaya a cambiar mucho, pero el club evidentemente sí que lo podría hacer. Si le rescindiera el contrato, un Titi parece que perdona el último año de contrato. Entonces, hablamos que al final, si esto se da, un Titi le va a perdonar al Barça el 10% de esta renovación, que estamos hablando que son 3 millones si son estas cifras, más su último año de contrato que serían 6. Es un total de 9. Esto, si el salario fuera otro, pues hacer un poco la regla de 3 y ya lo tendríamos. Pero, básicamente, perdona un año y un 10% de lo anterior que le quedaba. Es decir, la jugada no es mala. ¿Por qué digo triquiñuela o trampa? Porque esa restricción, si es unilateral, si el Barça la puede acometer, pues a lo mejor la Liga podemos decir que no da permiso a decir, bueno, entonces no es una renovación si lo vas a cortar en 2023. Pero bueno, yo creo y por lo que he ido leyendo de expertos, es que sí que va a entrar esa renovación, incluso teniendo este asterisco en el contrato. Aunque al final, ¿qué puede pasar? Que es que a un Titi lo corten en 2023 y simplemente perdieron el 10% más el último año de contrato. Es decir, que al final está bastante bien. A malas, ¿qué puede ocurrir? Que te ocupe una ficha hasta 2026. A ver, económicamente, es lo que tú dices, es una operación que es muy difícil encontrarle pegas. Porque el Barça, como mucho lo que va a hacer es, no voy a decir ganar dinero, pero sí gastar menos del que iba a gastar de todas maneras. Entonces, en ese sentido, pues la operación está bien. Deportivamente, hombre, es verdad lo que decíamos. Un Titi ahora mismo es un jugador prácticamente residual. Pero un jugador residual que sea central, una plantilla de pongamos 25, tampoco es un drama deportivamente. No es que le vaya a tapar la carrera a Eric, no es que se la vaya a tapar a Araujo. Y de todas formas, pues tenemos que ver lo que pasa con los centrales a final de año. Porque Piqué, pues evidentemente, si no es este año, pues será en el siguiente. O si no dentro de tres, pero no va a seguir hasta los 40 años jugando. Lenglet, pues no sabemos si el club seguirá contando con él. Luego tenemos a Araujo, tenemos a Eric, tenemos gente que se supone que va a venir de abajo, como Mika Mármol. Pero bueno, que sí, que te puede no ocupar una ficha, pero que tampoco es un auténtico drama, ¿no? Sí, podemos decir que a nivel de club, si todo lo que hemos explicado es la realidad, es decir, si algo no se nos escapa, que no sabemos, al final es eso. Es simplemente que te ocupa una ficha. Volvemos a repetir, no pierdes dinero, sino que aseguras que ganas ese 10% y que si la cláusula esa de cortarlo en 2023 existe, en principio te perdona una temporada. Es decir, genial. Lo único, es decir, el peor de los escenarios es que esa cláusula no sea real, pero bueno, es que acabas ganando el 10% de que sería, bueno, está bastante bien. Y encima acabas difiriendo el contrato en muchos años y haciéndolo un contrato, podemos decir, más real. Ese contrato más real, ¿qué le puede suponer a un Titi? Uno, para mí, para mi gusto, asegurarse una cierta continuidad en el fútbol de élite, en el Barcelona, que eso evidentemente está bien. Yo no creo que él esté cómodo con su situación. Y entonces, evidentemente, este nuevo contrato también le puede hacer entrar en el mercado. Porque yo me imagino que habrá muchos clubes que ya directamente ni se lo planteen. Es decir, habrá, puedo decir, un club de media tabla baja del fútbol francés que diga, ¿cómo voy a ir a por un Titi si cobra este dineral? Es decir, es imposible. Es algo que es irreal. Pues ya ni pregunto por él. Pero si ahora su contrato se acerca a unas cifras, dado su... Es decir, evidentemente, el rendimiento es, podemos decir, prácticamente nulo, pero su pasado sí que le da un nivel X bastante elevado, pues tiene un salario que, bueno, se medio ajusta a lo que fue, pero evidentemente no está tan desproporcionadísimo como estaba ahora mismo. Entonces, incluso Adrián Alvarez dice que no se descarta el escenario que este mismo mercado invernal pueda salir cedido. Entonces, si saliera cedido y el club de destino consigue pagarte el 50% o del 50% hasta el 100% lo que quiera asumir ese club, pues encima también habría que reducir el gasto de que ese club te pagaría de su salario. Es decir, que, bueno, vamos a ver qué va ocurriendo, pero a día de hoy la operación no es mala. Entonces, a grandes rasgos, la directiva, que ha entrado con una herencia nefasta a nivel económico, es una junta que todo tiene que hacerlo con malabares y con triquinuelas y se celebran inscripciones. Es así, estamos en esta situación. Pero al final de los grandes salarios se ha cortado, evidentemente y dolorosamente, el de Messi. También se cortó el de Griezmann. Y luego, para mí, las renovaciones o operaciones más negligentes que podemos decir que han sido el de Coutinho, el de Umtiti y el de Pjanic, también se han visto cortados de una u otra manera. El de Umtiti con este movimiento que no esperábamos. Pjanic, que en esa cesión al Besiktas, que el Besiktas paga un tanto por ciento y Pjanic perdona otro tanto. Coutinho lo mismo. Al final también él perdona un poco y el Aston Villa llega hasta donde puede, podemos decir. Es decir, que esos tres grandes salarios ya los ha cortado. El otro gran salario que queda por tratar es el de Ousmane Dembélé, que vemos que el club está poniéndose en un nivel que no acepta. Por mucho que tú me pongas contra la espada y la pared por Ferran Torres, me busco la vida y no voy a caer en tu negociación, sino que la voy a llevar yo. Es decir, que tienes que venir tú a mi terreno. Yo creo que esa postura está bastante bien. Veremos qué ocurre. Si se acaba yendo gratis o el club consigue renovarlo en unas condiciones que el club considera acordes a su nueva escala salarial. Entonces, ahora, bueno, y teniendo en cuenta que también arreglaron todo el tema de los sueldos de los capitanes, a excepción de un Sergi Roberto, que también está en una situación, podemos decir, parecida a Dembélé, o aceptas ir a un salario que esté acorde a la realidad actual, o te vas gratis y ya está, acabas tu contrato y adiós. Entonces, ahora el club queda más o menos con Dembélé en el pico de la pirámide salarial, pero por poco tiempo, porque o acepta la renovación, que será la baja, o con variables que veremos qué cumplimiento tienen, o se irá gratis. Y luego, en el siguiente escalón, pues ya va un poco acorde a más al rendimiento deportivo, que están Ter Stegen, Frenkie de Jong, está Sergi Roberto, que ocurre lo mismo, que posiblemente o acepte o se vaya, que desaparecerá de este nivel. Es decir, ya vamos viendo cómo todo se va ajustando. Y luego quedan los tres capitanes. Sí, algo con un poco más de sentido común. Y luego ya están Alba Busquetschipi, que aquí podemos decir, es que Alba no está en el rendimiento adecuado, o se ha criticado a Ter Stegen, a Frenkie de Jong. Bueno, aquí ya entrará el rendimiento deportivo, pero ya son salarios, podemos decir, un pelín más acortes a la realidad del fútbol europeo. Quizá alguno sí que está un poco subido. Todos los jugadores que han estado mucho tiempo en un club, evidentemente van escalando en esa ficticia pirámide de salarios, y es normal que se encuentren aquí. Otra cosa es que tú quieras seguir manteniéndolos ahí, o quieras apostar por un jugador más joven, que cobre menos y que se vaya ganando esos ascensos. Luego ya vienen, para mí, los dos siguientes escalones, donde yo creo que vamos a ver novedades pronto. El siguiente, están Lenglet, Ferran Torres y Ansu Fati. Estamos viendo que Ferran Torres y Ansu Fati están más o menos al mismo nivel que Lenglet. Aquí posiblemente tarde o temprano pueda pasar algo. Y luego en el siguiente... Sí, evidentemente son jugadores que tienen que ser claves. Es decir, son jugadores que si no van directamente al primer escalón, tienen que ir al segundo mínimo. Porque son jugadores de verdad diferenciales. Ferran Torres y Ansu Fati sí que están haciendo, bueno, lo que se hacía antes. Es decir, vas subiendo escalón a escalón. Si tienes 21 años, a los 25 años, 26, algo así, estarás en el segundo escalón, solo por detrás del supercrack. Y cuando seas el supercrack, entrarás en ese escalón. Pero no es un poco igual Frenkie, ¿no? Que Frenkie ya está, digamos, en un salario muy elevado, siendo muy joven. Que cuando sea, pues yo que sé, un jugador de 27, 28 años, en su máximo esplendor, pues, ¿dónde se va a ir? La teoría te dice que Frenkie o tiene que subir mucho su nivel o tendría que aceptar una renovación igual o incluso la baja. Si siguen manteniendo los rendimientos actuales, debería ser algo parecido. Y luego en el otro escalón, donde yo creo que sí que van a haber movimientos y posiblemente en este mercado invernal, es donde ha aparecido Pedric después de renovación, que sería en el siguiente de los que hemos nombrado antes, y que también están Neto y Bradway. Bradway, evidentemente, por edad y por lesiones, es difícil de que en este mercado invernal se pueda hacer algo, pero Neto ya cada vez van saliendo más rumores y más rumores, y eso sí que a mí me da a entender que Neto está bastante sobrepagado. Ya sabemos que la operación de Neto, como la de Artur, como incluso la de Mateus en el filial con el tema de Marqués, son operaciones que para mi gusto ahora la Liga está poniendo muchos inconvenientes para hacer inscripciones, para medirse todos los contratos, y en aquel momento para mí eran operaciones que eran flagrantes y que cualquier notario nunca hubiera pasado que Neto o Cilesen tenían ese valor que está condenando realmente al Barça, porque el Barça de Bartomeu hubiera hecho pérdidas si no hubiera hecho estas operaciones y la situación sería diferente. Sí, es un auténtico maquillaje, ¿no? Como esa valoración de Artur en 70 millones por Pianic y... Pero claro, el problema es que Neto tiene un salario que además tenemos que subirle a una amortización enorme. Entonces, igual que nos pasa con Pianic, que aún forma parte de la plantilla. Entonces, esas operaciones, quizá la Liga, que tanto vela por el play financiero y todas estas movidas, pues a lo mejor las tendría que haber denegado en su momento. Y el Barça sí que estaría mal, pero quizá no estaría tan sumamente mal. Incluso con Bartomeu se podría haber acabado antes porque hubiera entrado en pérdidas y hubiera hecho cosas. Pero bueno, es otro tema que... Bueno, ya sabes que la Liga, para eso sacó una especie de comunicado diciendo que en la época de Bartomeu se había hecho todo básicamente bien. O sea, todas esas operaciones eran correctas y que las pérdidas eran cosa del coronavirus. Y, sin embargo, luego el control económico para ciertas cosas pues hemos visto lo férreo que resulta, ¿no? Sí, aquí es eso. Aquí hay, bueno, podemos decir que la Liga ahora tiene unas barreras muy rígidas. Evidentemente, Barça y también Madrid, por el tema de CVC, van a estar mirados con lupa. Pero en momentos de Bartomeu se han hecho cosas que nosotros veíamos que eran flagrantes. Sí, es decir, por ejemplo, el tema este de la renovación de un Titi o más movidas económicas que hemos visto últimamente a veces son complejas de entender. Pero lo de Neto Zilesen, o lo de también fue muy flagrante, lo de Mateus y Marqués acabando contrato en seis meses, valorándolos en casi nueve millones. Abel Ruiz con Trincau, es decir, que han habido muchos. Quizás los más llamativos son Neto Zilesen. Quizás Pianic, Artur, podemos decir que no estaban ultra alejados de sus valores. Aunque, bueno, había que hacer un poco acto de fe por la edad de Pianic y tal, pero Neto Zilesen, Mateus, Marqués... Sí, son operaciones que olían mal sin necesidad de someter a escrutinio las cuentas. Sí, correcto. Pero nada, eso ya no nos incumbe, Roberto. Veremos cómo va progresando a este nivel el Barcelona, porque posiblemente se den más circunstancias similares en renovaciones de Seri Roberto, de Embele, o en finalizaciones de, bueno, en otras sesiones tipo Neto, que a lo mejor sonaba el Flamengo, esto va a ir ocurriendo. Esta legislatura del Barça es una legislatura que es económica en gran modo, económica, para hacer encaje deportivo y para ir poniendo unos cimientos. Pero al final, muchísimas decisiones, alguna impopular. Podemos decir que cuando lees un titi renovado hasta 2026, evidentemente a la gente... Sí, un poco se te para el corazón. No le entra bien, pero son medidas impopulares que sirven para ir cimentando el equipo. Al final, es una renovación que permite la entrada de Ferran y permite que Nico y Gaby, por ejemplo, sean del primer equipo. Estamos hablando de tres nombres que son el futuro del Barça. Y entonces, bueno, no lo dejas de ver mal tampoco, porque no pierdes dinero. Incluso ganas un poquito y lo que haces es simplemente hacer un... Podemos decir una especie de trampa, pero dentro de la legalidad. Sí, porque es que al final el encaje de bolillos que está teniendo que hacer a nivel económico esta Junta para además intentar compensarlo de alguna forma también deportivamente es asombroso. Es decir, tienen que estar prácticamente las 24 horas del día buscando resquicios legales e interpretaciones de la norma que les permita tener un poco de margen porque entre que la situación económica es terrible y que, lo que decíamos ahora, el control económico de la liga se ha vuelto férreo de la noche a la mañana pues a mí me asombra cómo están consiguiendo entre comillas, aunque sea una palabra un poco fea limpiar el equipo para conseguir empezar a formar una plantilla competitiva y económicamente sostenible. Bueno, al final lo que tú dices de la palabra limpiar los dos salarios más altos la temporada pasada se han ido se ha ido Coutinho aunque se ha cedido Untiti se ha hecho esta negociación con Dembélé parece que se está haciendo bastante intransigente es decir, al final vemos que toda la pirámide va cediendo los capitanes y es verdad que aún haciendo esto por cómo está configurada la regla del Fair Play parece que es una pescadilla que se muerde la cola y como siempre estás excedido de salario nunca puedes entrar en una dinámica positiva y siempre te estás viendo abocado a hacer estas cosas que lo que hacen es ir alargando contratos e ir haciendo estas pequeñas trampas y más con una plantilla que ya te dieron bastante debilitada en rendimiento evidentemente esto sería mucho más sencillo si tu plantilla fuera muy poderosa y pudiendo hacer una venta por 80 o 100 millones que te permitiera coger ese oxígeno pero es que el problema es que encima la plantilla está muy deteriorada ahora nada, hay que confiar sobre todo en cantera que te da salarios muy bajos que no hay amortizaciones y entonces ahí permite un poquito oxigenar esta situación al final lo único que te permitiría digamos tener ventas potentes son precisamente los jugadores de los que no te puedes desprender si quieres ser competitivo pues seguramente Pedri te dé ese dinero Frenkie, etcétera pero son jugadores que no los puedes tocar porque se supone que tu futuro deportivo está ahí correcto, al final cuando hemos dicho que lo de Unciti es una renovación una acción impopular vale, sí pero más impopular sería vender a Ansu Fati vender a Pedri vender a Frenkie de Jong eso serían acciones o incluso tener a Ferran Torres fichado sin poder inscribirle bueno, eso sería dramático el meme definitivo claro, exacto pues nada, Alberto ha sido un placer muchas gracias y creo que te veo mañana en el pospartido de la Supercopa de Estado de Arabia Saudí contra Madrid sí, veremos un poco con qué cara quizás yo creo que como como premio al comportamiento de Unciti a la hora de rebajarse yo creo que mañana debería ser titular discutido yo creo que eso ya lo veo un poco así solo con que Araujo esté un poco decidido creo que no yo creo que el fútbol nos debe un un Titi versus Benzema yo creo que eso eso habría que verlo de Last Dance posiblemente sea de Last Dance de verdad para un Titi sí, porque como con un quibro de Benzema o de Vinicius se rompe la rodilla y entonces sí que lo tenemos hasta la buena se rompe pues nada Alberto un placer igualmente un abrazo y los que hayan llegado hasta aquí gracias por todo un saludo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!